está pasando mi gente linda de puerto rico y mi gente linda de fuera de puerto rico también que he visto que nos han dejado mensajes ahí de que solamente le estamos diciendo gente linda a lo que está en puerto rico no lo que usted está en lo que están viendo este vídeo que están fuera de puerto rico también saludos para ustedes gracias por ver el vídeo obviamente esta es la sección que quizá le ha ido un poquito porque así usted empieza a descartar mira alvin este dijo tal caballo pero no va a poner es el cuadrito económico que usted no debe jugar para el sábado 30 de abril y yo cada vez que puedo lo digo porque me llama la atención bien brutal y el hecho de que ya se está acabando abril o sea estamos en el 30 de este programa que estamos haciendo para el sábado 30 de abril brutal así que aproveche el tiempo mucho tiempo porque la verdad que está pasando bien rápido vamos arrancar rapidito con la segunda primera válida para el pool para este programa del sábado recuerda que el próximo o sea el programa pensado el domingo primero de mayo se corre el puertorriqueño que debe estar espectacular ya nosotros grabamos con guaco con pedro gonzález que es asistente de island la entrenadora de uno de los competidores en el caso espectacular no voy a decir más nada y también estuvo con nosotros cristófer roja que trabaja también con ellos quedó hecho el programa quedó bien chistoso obviamente con buena información y yo sé que les va a gustar eso sale el domingo 9 y 30 de la mañana un poquito antes quizás en la página de facebook ok así que analizando este programa para el sábado 30 de abril de nuevo le agradecemos a la gente que está viendo este programa le agradecemos que de su like que alguien le me gusta el vídeo y su comentario que siempre lo leemos siempre tratamos de contestar y todo eso es verdad que estamos sumamente agradecidos por el apoyo ahora rapidito con la segunda primera válida para el pool para el maidens de distancia larga no reclamable o sea que hay calidad aquí yo sé que este otro número 3 ahora los pride están esperando una buena carrera de él hace tiempo no ha podido ganar se está corriendo el peligro de ser categorizado como un periodo profesional pero yo creo que le llegó el día este sábado mi pana rey voltron no ha tenido mucha suerte recientemente como hemos comentado en vídeos anteriores en la última victoria de rey fue con amazing spirit en marzo ya que lleva un tiempito sin ganar que no son pocos los calles que ha presentado ahora para contrarrestar esa mala racha tenemos la racha de javier santiago que está on fire ya llegó a su victoria número 3.000 el jueves pasado ganó tres consecutivas vimos como abrir el cartel de este viernes así que el estelar yo creo que va a proveer esa chispa necesaria para empezar esa esa recha ganadora a mi pana rey voltron y al amigo dani calderín también del dc racing y lo voy a poner solo porque este es el cuadrito económico que usted no debe jugar ok hay daticos y eso pero está que usted no debe jugar caballos que pueden sorprender la mejoría fue grandísima del número 1 clemente boricua de su primera a su segunda salida claro un grupo la reclamó de 14.000 en esa más reciente venía acercándose él se quedó bastante lejos venía corriendo por bien por dentro el cafecito lo sacó por fuera y se remató bastante bien pudo haber sido el la six también porque corte con las seis por primera vez esa segunda salida para repitar esta carrera repite y pudiera ser un caballo peligroso yo todavía pienso que jordan's pride ha demostrado ser un poquito mejor el 3 así que voy a poner el número 3 solo y la potranca número 4 en el número 5 perdón emblemática esta potranca estaba corriendo contra contra lo mejor de la división de las hembras en los clásicos no ha lucido mucho pero lo de hecho en el clásico bueno maría de hosto ella perdió su geneta temprano y yo a mí no me sorprendería que ella ganara la realidad es que no me sorprendería tiene a veces situaciones a la salida a veces arranca mal a veces no es una incógnita pero yo pues yo pienso que le llegó el día el número 3 a la spry y lo vamos a poner solito arrancando el pool de nuevo en el cuadrito económico que usted no debe jugar sale bien barato salen tres pesitos nada más en la tercera y podemos poner el solo el número 4 ahí del little king caballo que llegó a estar al frente aunque fue brevemente pero llegó a estar al frente repite la monta de juan carlos díaz a mi garcía que sigue bien efectivo para que tenga una de esta combinación siempre lo hemos mencionado más de la mitad de las victorias de sammy garcía como entrenador han sido parece que es un número grande y suena como un número grande pero la realidad han sido con juan carlos díaz así que es una combinación ganadora el potro como tal está corriendo bien el número 4 ahí del niño king el número 3 don johnny ve yo creo que es propenso a mejorar la penúltima es buena la más reciente si la puede ver en youtube él pierde malamente contra el niño king que va aquí y yo creo que se lo debe ganar hoy el 4 pero él pues si estuvo detrás de los ejemplares y cuando su jinete lo logró sacar el peso como que alguna movida pudiera pudiera mejorar este ejemplar número 3 don johnny ve el número 2 mi viejo johnny arrancó un poquito frío en la más reciente lo hizo bastante bien contra josh brown y campechano eso fue el 31 de marzo así que mi pana maero el medina aquí tiene dos ejemplares que pudieran estar debutando a ganarse una sorpresa porque la realidad es que los dos serían sorpresas el número 5 time of peace debuta en puerto rico no me gusta mucho lo que veo en las pasadas actuaciones y pues te voy a tener que pasar con este ejemplar está claro no es que estamos hablando de tú no reclamable pero no es una reclamable fuertísimo y el número 1 shopping que debuta axel joel sabe que cada vez que gane un palo yo soy navarro tremendo yo aquí yo voy a confiar en el 4 del little king por aquello de la combinación de sammy juan carlos y lo va a poner solo pero una carrera bastante más complicada de lo que pudiera parecer en la cuarta va a ser a 1400 metros ahí yo voy a colocar el número 3 de sunset paula joe y yo sé que usted probablemente porque a mí me crea un poquito de suspicacia la reclamaron por 27 el 21 de febrero esperan hasta ahora dos meses más tarde y la regresan por 14.000 ya hay de entrada y como que me quedaba aquí levantan a abril ramos que no es un jinete habitual para la cuadra de de hoy en día claro es un aprendiz con experiencia y ésta llegó así no iba con 123 así que ahí de momento pues la movida no luce tan tan descabellada y a mí me gusta como luce ya que el ramos en los caballos pero pues obviamente el hecho de que la estén bajando a 14.000 pero siendo de la cuadra que uno asume que está buscándole su lugar y buscando dónde puede ganar y yo creo que este es el grupo esta lleva para que usted tenga una idea son los daticos ha corrido nueve veces en puerto rico ha ganado ocho ha ganado ocho va buscando ahora su octava victoria consecutiva porque ella ganó después de eso perdió y su única derrota fue en el clásico roberto clemente llegó cuarta detrás de la luna forte así que es una ayuda que ha caído súper bien en puerto rico la número 3 11 paula joe la distancia no ha perdido tampoco de 3-3 tiene 1400 el doble y del farina corriendo bastante bien jean carlos día lo está haciendo espectacularmente bien el número 1 capture price pudiera hacerse el argumento de que es mejor a distancia corta porque en la más reciente llegó a seis cuerpitos peleando contra stylish kitten contra glamorized que pudieran ser inferiores pero fue a distancia larga si quizás distancia corta pudiera ser lo mejor pudiera ser el 4 franc salza vuelve con la monta de juan carlos díaz juan le entiende volvemos con la combinación de juan y sami este es otra excelente corredor en puerto rico ha caído súper bien el efecto camarero como dice mi pana eric ramírez ella tiene ocho victorias en puerto rico el número 4 franc salza que sería peligrosa también pero como este es el cuadrito económico usted no debe juzgar que no escucha bien esa parte es la más importante voy a poner el número 3 11 paula joe sola el cuadro sale súper barato como le dije salen tres pesitos lo fuimos solo en la segunda con el 3 solo en la tercera con el 4 y solo en la cuarta con el 3 está bien hasta ahora para la quinta que está un poquito más complicada bastante más complicada ahí voy a colocar tres ejemplares que son el número 5 cumandra el número 8 brooklyn tail que está regresando a la distancia corta y la número 10 dulce melodía esas tres son las que yo voy a colocar es llamar atención obviamente porque pasa cada vez que ocurre algo así pues uno pregunta por qué hace juan carlos de aquí en el número uno storming francés ese número uno es una una potranca que arranca lento no necesariamente que se quede en el que sino como que le da tiempito desarrollar al principio y ese es el estilo igual los de atrás digo el gana de rematando ganas de tiro también pero el pedigree está llevando en malo tampoco race day y está haciéndolo súper bien tiene un potro que va al kentucky derby con chance es una hija de una hija de into me o sea una neta de into mischief si gana nos tumba pero pues hay par de cositas hay que llamar la atención de las demás pues yo me siento bastante tranquilo yo tengo 5 cumandra 8 brooklyn tail y 10 dulce melodía en la quinta en la sexta esta también está bien buena aquí bombastic viene de sorprender dancer boots viene de sorprender también el 3 la patronaje ha corrido muy bien un montón de veces el 5 dancing bird lleva dos victorias consecutivas emil carrillo como entrenador está haciendo un trabajo admirable la realidad es que un joven entrenador pocos ejemplares te reclamo la mayoría y están haciendo buen trabajo y esta es una lleva ganadora yo la voy a poner el número 5 dancing bird el número 6 busting disco no me tumbas una lleva que le gusta la pelea en la más reciente a ella le pasaron y ya volvió ya repitió y ganó repite con ya abril y tiene un chance tremendo y la número 7 prince lilly que debe ser la favorita oye peleando contra y johar girel y telamérica tenacidad grupo claro igual ese escenario pues le puede presentar un interrogante y es porque esta lleva la están bajando este reclamo de 8 mil pues mire pues yo creo que la contestación respuesta está corta para mí es hay que ganar hay que ganar sumando nadie se ha pelado y así que hay que echar los chavitos en el pote digo esa es mi explicación que yo no hablo con nadie pero no sería el primer disparate que digo ni el último tampoco entonces el número 8 capturadora la monta de guancar los días a mi garcía es la misma cosa la realidad es que la capturadora es una potranca de tres años que ha sido bastante productiva si usted se fija ella es la más ganadora de esta carrera ya ha ganado cuatro veces junto con dancing bird el número 5 son las que saben ganar y aunque parezca como un concepto sin sentido la realidad que tiene sentido hay caballos que saben ganar y que hacen todo lo que pueden por ganar y parece que captura ahora claro en este grupo yo me las conexiones tienen una oportunidad grande yo voy a poner cuatro ejemplares aquí el 5 el 6 el 7 y el 8 en la en la sexta del resto pues la número 9 viene de ganar y ochua prefirió a princess lille el número 7 yo hubiese hecho lo mismo la verdad que no sé quizás bombastic pero no la patrona jay está corriendo bien acción asistente fue reclamada en la más reciente yo tengo 45 5678 y cerrando en la séptima tenemos a la número 6 vida real que trabaja espectacular trabaja muy bien me dicen que le tienen una fe tremenda tiene un buen pedigrí un año de vaporetto en true time true time es la madre de linda lola de linda lola que fue ganadora de 12 eventos clásicos incluido incluido la dama del caribe casi 200 mil en ganancias linda lola sin incluir el retroactivo estaba llegó a linda lola se ganó el reclamo del año del 2016 y también en la madre true time de miss azar esa fue cuatro veces campeona ganó los dos años y tres veces consecutivas como llegó a mayor miss azar que es entonces una hermana de de vida real también está atenderle este vallito pero obviamente vamos a decir los más destacados que son mis azar que ganó nueve eventos clásicos creo que la segunda hembra con más el segundo tercera hembra con más victorias clásicas en puerto rico la primera pues obviamente defensora con 14 mi hija estoy hablando no vida real su vida real tiene una fe una fe tremenda y yo me voy a montar en esa en ese en ese barco la número 6 vida real se va solita en el cuadrito económico que usted no debe jugar ok así que se lo voy a repetir rapidito agradeciéndole otra vez a la gente linda de puerto rico y a la gente linda de fuera de puerto rico también por haber visto el vídeo no olvide perdón que estoy en la puerta no olvide dejar su like su comentario que siempre lo leemos y le agradecemos que esté ahí está bien así que el cuadrito es el siguiente en la segunda el 3 hard on sprite en la tercera el 4 hay del little king en la cuarta el 3 11 pavos yo en la quinta el 5 cumandre el 8 brooklyn taylor 10 dulce melodía en la sexta el 5 dancing bird el 6 voz sin disco el 7 princes lily y el 8 capturadora y el número 6 vida real la séptima es la que hay me basta que te espero este domingo en la página de facebook 9 y 30 de la mañana con guaco vamos a regalar tres cuadros y hay uno de esos tres cuadros que está bien caro lo vamos a regalar como quiera así que te esperamos este próximo domingo bien gracias por ver el vídeo suerte y